¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y estamos listos con las noticias más importantes en nuestro reporte desde el periódico La Crónica de Mexicali. El día de ayer, un voraz incendio destruyó una casa que alojaba al menos 15 personas, incluyendo varios niños de entre 2 y 12 años de edad, en hechos ocurridos en la colonia Constitución. Las llamas, que alcanzaron alturas de hasta 13 metros, se propagaron rápidamente por el domicilio debido a que la madera con la que estaba construida propició que las llamas crecieran de manera exponencial. Al lugar, se envió una pipa y una ambulancia de la dirección de bomberos, cuyos paramédicos atendieron a María Luisa Torres Origel, de 73 años de edad, dueña del inmueble, quien sufrió una crisis nerviosa y se desmayó. Su esposo, José Gómez Ávila, de 80 años de edad y quien se encuentra en silla de ruedas, logró salir ileso de la casa en llamas con ayuda de sus vecinos, al igual que sus nietos y sus hijos. Como víctimas mortales del incendio, se encuentran algunos animales de corral, aves y por lo menos 8 perros, sin embargo, personal de bomberos pudo rescatar a dos canes que se encontraban dentro de la vivienda. Por lo menos 4 horas fue lo que tomó a los bomberos controlar las llamas de la casa, la cual sufrió daños totales, donde también se perdieron todas las pertenencias de la familia que la habitaba, ya que solo pudieron salir con lo que llevaban puesto. Cerca de 200 mexicalenses participaron ayer en una mega marcha organizada por el Grupo Activista Mexicalista de Pie, con la intención de protestar contra la reforma fiscal mexicana que afectará a la economía de Baja California. La marcha, denominada Una sola frontera, inició en el Monumento Lázaro Cárdenas y caminó por todo el transitado Boulevard Benito Juárez, donde más personas se fueron integrando a la protesta. En la marcha participó también el senador de la República, Víctor Hermosillo Celada. Los participantes llevaban tabloides que contenían ciertas expresiones como no a la imposición fiscal, habla ahora o paga para siempre y no a la aberración fiscal, entre otras. Esta reforma contempla que en todos los estados fronterizos de México el IVA se ha incrementado al 16% para homologarlo con lo que se cobrará de IVA en el resto del país, dejando a Baja California en una clara desventaja hacia su similar estado norteamericano de California. Hasta aquí nuestro reporte desde Mexicali, mi nombre es Hilario Partida y tenga muy buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!